El Polilla da Silva En Arabia Saudita El equipo Al-Nasar Y en Argentina Los clubes Godoy Cruz y Banfield Jorge El Polilla da Silva Es uno de los jugadores históricos Y en la memoria de los hinchas americanos Por haber vestido la camiseta escarlata De 1989 a 1994 Y haber conseguido dos títulos El entrenador uruguayo Tiene 55 años Y estaría llegando a Cali el próximo miércoles Para en las nueve fechas que restan de la liga Mantener al América en la categoría A Música 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 Gracias por ver el video